Música Viajamos hasta Puerto del Triunfo en Usulután para visitar un destino asombroso. Y es que para llegar a él tenemos que embarcarnos desde acá y recorrer al menos 20 minutos a través de la hermosa bahía de Jiquilisco. Música En el trayecto se puede disfrutar de la hermosa naturaleza que posee la bahía, los bosques, los mangles, la vida y el encanto que renace de ellos. Música Llegamos al embarcadero de la isla Espíritu Santo, donde abordamos una monotaxi hasta llegar a nuestro destino. Música Restaurante y cabañas El Joval. Un proyecto que está siendo muy popular en esta zona, ya que al visitarles es toda una experiencia diferente. Conozcamos un poco de lo que encontramos acá. Música En sus instalaciones podemos disfrutar de la hermosa vista hacia la bahía o un agradable descanso en sus hamacas. También disfrutar de la exquisita gastronomía local. Música Los platillos más populares los encontramos aquí. Este pescado relleno de camarones Y también una deliciosa lonja empanizada, muy crujiente por cierto. Un delicioso cóctel Tres Mares, que le incluye concha, camarón y calamar. Música Primero tenemos una gastronomía deliciosa, una gastronomía local, con especialidad en mariscos y mariscos que son súper, súper frescos, son de la pesca del día. También podemos encontrar cabañas para aquellas personas que quieren venir a relajarse, a desconectarse del estrés, a conectar con la naturaleza y a reconectar consigo mismo. Es un ambiente muy tranquilo, muy sereno para que todas las familias puedan venir a descansar. Contamos con tres tipos de paquetes. Contamos con el paquete de estadía, que es cuando te puedes venir a quedar dos días o una noche. Puedes entrar un día a las nueve de la mañana y salir el siguiente día hasta las cinco de la tarde. Todas las cabañas tienen una capacidad de seis personas y tienen aire acondicionado y baño completo para todas las necesidades que puedan necesitar para que la redundancia las personas. También contamos con paquetes de pasadillas. En el paquete de pasadillas nos enfocamos más en hacer el turismo a través de la Bahía de Jequilisco y dentro de la isla para conocer los lugares emblemáticos. Aparte de eso, tenemos el tercer paquete, que este paquete es completamente gratis, que solo por el servicio de restaurante le brindamos el transporte en lancha, el transporte en motocoche para venir a almorzar al lugar sin ningún costo del transporte y solo por el consumo. Para quienes deseen prolongar su estadía en el lugar, le comento que puede hacerlo al hospedarse en las lindas y cómodas cabañas, que brindan un refugio tranquilo para descansar y recargar energías. Y parte de la experiencia que tendrá al visitar el restaurante Cabañas El Joval es realizar un tour a través de la isla. En este conocerá a la comunidad. También podrá acceder a la fábrica de extracción de aceite de coco más grande de El Salvador, ya que la isla cuenta con un aproximado de 2.300 manzanas, de las cuales 1.800 son plantaciones de cocos. Podrá también conocer y disfrutar de productos como conserva de coco y coco rallado. Y si tiene suerte, podrá ver el proceso de estas. Lo que nosotros ofrecemos son experiencias a través del restaurante Cabañas El Joval. Nuestros paquetes lo que incluyen es un viaje en lancha. Desde Puerto del Triunfo nos embarcamos hacia el puerto de la isla. En ese recorrido en lancha podemos observar vistas panorámicas de la cordillera volcánica, de los bosques alados de Manglar y también de las aves migratorias que ofrece la bahía para nosotros. Una vez llegamos a la isla, pues podemos encontrar una comunidad muy bella y varias actividades que se pueden realizar dentro de ella. Bueno, una actividad muy importante es, primero, conocer y poder explorar la isla desde su interior. Todos nuestros paquetes ofrecen un tour dentro de la isla para poder visitar lo que es la fábrica de aceite de coco, que es la fábrica de aceite de coco más grande que tenemos en El Salvador. También podemos visitar la playa de la isla. Podemos visitar el mercadito de artesanías y la conservería. Por supuesto, pasar entre el pueblo y la comunidad y pasar entre los cocotales para poder venir al restaurante y cabañas El Jobano. Claro que sí, es una invitación para todas las familias, tanto grandes como pequeñas, para que puedan venir a un lugar muy maravilloso, lleno de naturaleza, lleno de fauna, donde podemos, como decía anteriormente, desconectarnos del estrés y podernos reconectar con nosotros mismos. Quedan todos invitados, tanto hermanos lejanos como nacionales también, ya que nuestros precios son accesibles para ambas personas, tanto extranjeros como nacionales. Y para refrescarse un poco, también puede visitar esta bonita playa en la bahía, donde destacan tres frondosas ceibas que refrescan el lugar. Esta playa es ideal para que chicos y grandes disfruten de un agradable baño, siempre contemplando el hermoso paisaje que la bahía de Jiquilisco nos regala. Si está buscando una experiencia diferente con opciones únicas para realizar, sin duda Restaurante y Cabañas El Jobal es el sitio excelente para hacerlo. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!